Involucrarse con las funciones de un presidente o un canciller, cumpliendo las labores que habitualmente se realizan en la sede de UNASUR, fue parte de la experiencia que vivieron los jóvenes estudiantes del Colegio Montevelo Academy. Nosotros somos parte como nación de UNASUR y estamos en esta lucha de llegar a desarrollarnos como país. Durante dos días, los estudiantes trataron temas referentes de ecología, educación y el rol de la participación ciudadana, desde la visión integracionista que emprendió hace varios años América Latina a través de UNASUR. Porque ellos tienen que investigar posiciones, tienen que ir a las embajadas, tienen que intercambiar con las diferentes posturas nacionales y armar discursos y argumentos. Para los representantes de la institución educativa, el desarrollo del conocimiento en base a la experiencia amplía la perspectiva de los estudiantes, con lo cual incluso se podrán generar propuestas para incorporarlas en la agenda de trabajo de UNASUR. Proponen hacia el futuro, porque qué mejor que el alumno, en este caso que es el que está recibiendo las clases, qué mejor el alumno para medir, para evaluar y para proponer hacia el futuro. Y por qué no pensar que estas propuestas participativas puedan hacer cosas para que las estructuras de UNASUR también las consideren, porque nosotros queremos que se conformen las redes jóvenes por los procesos de integración. En el denominado modelo participativo de simulación, se involucraron jóvenes de 14 a 17 años de edad. La actividad se espera replicar en los próximos meses, a fin de concretar un formato intercolegial. Informó Sofía Bintimilla.